tuviste que haberlo dejado más confundido de lo que estaban antes porque es mucho tema sí, es bastante, tienes razón ahorita me está dando unos tips también Carlos, me dice de todas maneras 10 minutos para las 7 tú vas viendo para hacer un pequeño break yo había programado varios breaks pero me los pasé todos así, corriendo imagínate pero si hubieses hecho break no alcanzas a hacer ni la mitad de lo que hiciste no, pues no hubiera alcanzado pero de qué vale avanzar tanto si no si no somos un poquito más específicos, tienes razón hay que tratar de hacerlo más lento no tiene sentido haber terminado todo si ibas muy volando tenías que pararte un poco más más pausado si tienes razón si tienes que demorar más días pues será más días sí, pues esa es la verdad mucho tema para mucho tema para cargarlo todo en un solo momento tienes razón así que si podemos si puedes este revisar lo último que diste por lo menos todo lo que es llamada como si comenzaras sí, eso justamente justamente eso es lo que voy a el telemarketing ahí que fue lo que nos quedamos porque la lista ya bueno este es fácil de de comprender ya lo que dice pues ya que vamos a hacer acá nos quedamos yo estaba que te metí al pie sobre todo eso yo estaba que te metí al pie a ver si te caías menos mal que Carlos me silenció porque cuando yo contesto la llamada y ahora ¿cómo hago para contestar? si estás sorprendido quería agarrar una piedra tirarla a la pantalla menos mal que Carlos dijo este viejito debe estar buscando el botón me silenció ya tranquilo yo me enredo o sea que si no fuera porque estaba Carlos ahí yo por eso ni sé crear el Zoom ya Carlos sabe cómo es trabajar claro ayer como yo tenía que cerrarlo yo te puse de hospedador del Zoom pero de todas maneras si yo me salía porque es mi yo lo he creado si va a cerrar de todas maneras bueno nada recupero el Zoom de la sesión se va a cerrar se va a cerrar para todos claro no pero yo si prefiero que tú estés de verdad y te lo dejo bastante porque yo me puedo enredar y mejor es que tú me comentes no me digas oye mira haz esto suelta la piedra por lo menos cuando me veas a mí que voy a dejar la piedra a la pantalla es que no entiendo no es que a veces cuando tú no entiendes ya cómo funciona esto yo no uso el Zoom tú tú eres testigo Sandrita que yo estoy caminando y quiero captar toco me gusta eso personal o llamar pero ahora pues la tecnología o sea tenemos que acostumbrarnos y yo soy ahí un poco ortodoxo en esa parte yo también yo también yo también soy un poco lenta para la vaina pero como Carlos me lo ayuda me ayuda en todo pues ya no tienes a dos genios a tu costado esa es una suerte a veces mi hijita me ayuda el otro día que estábamos en una reunión mi hijita sale desde el cuarto al fondo y dice ay papá se acerca y se puede estar Katy y Gina y Cristina en el curso y el curso agradecerles apreciados voy a arrancar ya para que podamos avanzar porque de verdad yo me he dado cuenta que he hecho bastante material como les comentaba y para empezar yo esto lo he venido armando y armando desde que empezó la cuarentena el año pasado y lo comparto de hecho esa es la idea de un agente si tienes algo que le funciona a otro tómalo modifícalo a tu manera y úsalo ese es un un el mejor medio que puedes tener porque nuestro trabajo es muy muy hay que ir mejorando todo el aspecto bueno ayer vimos el tema de los documentos de la documentación que debería saber un agente inmobiliario y luego entramos conversando sobre el telemarketing comunicación mercadeo y ventas a distancia ¿no? o sea alguien que llama para ofrecer algún tipo de personal a no poder ver a su interlocutor eso es cierto a mí me pasa eso o simplemente no saber utilizar la herramienta no obstante es una de las principales formas de captar al cliente especializado es más si ya más o menos tenemos un guión con con eh evaluaciones de propiedades en su zona gratuitas ¿sabía usted que nuestra oficina está ubicada muy cerca a su propiedad y que nuestra evaluación no le va a costar absolutamente nada o es gratis? hay métodos que nos pueden ayudar mucho y esto es algo de lo que quería mencionar en esta presentación es una de las principales formas de captar al cliente especializado se dice porque las empresas grandes ya se dieron cuenta de que no necesitas gastar recursos en mandar a personas cuando puedes tener a una sola persona sentada segmentada para que trabaje en distinto lugar y en este caso nosotros también lo podemos hacer igual es una forma de comunicación ah bueno ya eso ya se había mencionado al momento de llamar por teléfono no te identifiques desde el inicio con solo tu nombre yo soy Igor pregunta por la propiedad averigua si es corredor o propietario y identifícate como agente inmobiliario de Remax VIP los que me conocen saben que yo al principio tenía tanto miedo de llamar que cuando llamaba preguntaba buenas tardes soy Igor Calderón por esta propiedad ¿cuántos metros y qué precio tiene? y no decía que era de Remax a veces me funcionaba me decían uy tienes suerte pero otras otras veces no me funcionaba lo más recomendable y como lo mencioné ayer es presentarse como agente inmobiliario de Remax porque a ti te interesa saber si él está interesado en trabajar contigo desde un principio hay que ponerlas hay que poner los puntos sobre las ideas si es alguien que le interesa trabajar contigo te va a dar la captación y tú lo vas a poder vender en el mejor momento en el menor tiempo y al mejor precio y eso te va a convenir a ti y a él entonces no hay que tener temor en decir que trabajas para una oficina de Remax eso es algo que definitivamente yo lo recomiendo mucho y lo he descubierto durante todos estos años no ofrezca la representación en la llamada intenta conseguir solamente la reunión pero muchos dirán uy pero voy a estar llamando en mano no es en mano sigue llamando vuelve a llamar en otro momento porque si te dice que no luego como les decía hay que besar muchas ranas para conseguir al príncipe prepara un saludo profesional ayer estuvimos viendo un poco eso y lo vamos a ver ahora cuando veamos el telemarketing comunicación personalizada evitar guiones estandarizados pero de igual forma evita la improvisación o sea que no se vea como que estás subitativo simplemente que se vea que eres un ser humano preocupado por la necesidad del otro ser humano y que sepas manejar la conversación que tengas un guión una base que regrese siempre a esa base te puedes salir puedes hablar de otra cosa el señor te puede convertir pero tu base siempre va a ser presentarte y sacar la cita si tú estás seguro en eso no vas a tener ninguna llamada fallida usa un tono de voz alegre y seguro que se vea pues que estás con ánimo que no se vea no llames en un momento que estés de mal ánimo llame en un momento que realmente te sientas bien en un lugar que no haya mucha bulla esas son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta ser hábil y adaptarse a la situación pueden pasar mil cosas en la llamada adaptate y mantente alerta una llamada de tres minutos máximo hacer un seguimiento en las llamadas como dije hace un momento vuelves a llamar prepararse para el no y buscar argumentos para salir de la negativa ¿por qué decimos esto? no se trata yo lo entendí al principio como que ah me dicen que no entonces tengo que insistir para un sí no tranquilo debatirle ese no y si de todas maneras el señor insiste que no bueno señor lo vuelvo a llamar me agradezco mucho que me haya atendido ¿por qué? porque lo que buscamos en este trabajo de largo aliento es que nos toque el sí ¿no? esa pareja le decimos matrimonio de cliente vendedor que te dé el sí definitivo que va a permitir que tú logres concretar una venta en exclusiva busca la cita plantea fechas concretas de reunión o sea dale dos días máximo para la reunión no dejes que él te diga muestra una agenda oportunamente ocupada como dije ayer sin exagerar donde el cliente se sienta con suerte de que tú de que tú lo puedes atender garantía que sea un principiante o un experto en este caso los nuevos no sientan que es algo malo que te sientan como un experto porque cuando tú llames eso no es lo importante como lo decía ayer lo importante es que estás llamando a alguien que tiene una necesidad y que tú le estás ofreciendo resolverle esa necesidad te respalda todo un equipo por lo tanto la persona cuando recibe tu llamada y tú te presentas como gesto inmobiliario también sabe que tiene la necesidad necesita alguien que le pueda vender y si tú le dices que vas a trabajar al 100% con él o 200% para ayudarle a vender su propiedad no eres un principiante eres una persona que ha llegado a donde está ahorita justamente porque tiene esa capacidad de poder decirle a alguien y comprometerse en lograr lo que él necesita ambos entonces no se sientan mal acá le ponemos que no se sienta como que eres un principiante un experto pero en realidad lo que les quiero decir es eso que se demuestre su intención de querer ayudar cosas que evitar en el tema evitar muchas palabras evitar lo llamo simplemente para bueno ya chau evita la frase lo llamo para presentarme a mí y a mi empresa que se llama Tato no eso no hablar de nuestra empresa o servicios gigantes hablar de resultados de interés para el cliente ¿no? ¿qué es lo que es lo que soy Igor Galderón y tengo un plan para poder vender su propiedad en el menor tiempo posible usted ya tiene usted ya tiene un agente inmobiliario le ha presentado su plan si tú le hablas de resultados vas a traer más la atención de la persona pero si le dices lo mismo que tú no que mi empresa es la número uno y yo he vendido un montón el año pasado no eso a las personas no le sirve todos competimos en igualdad de condiciones así sea nuevo todos los agentes siempre van a ganar la posición con el por ser el primero que llama por ser el que hizo clic con la persona y bueno luego de ahí ya viene tu capacidad de demostrar que la marca te respalda los trabajos que has venido haciendo o lo que has hecho en anteriores trabajos el simplemente ser un vendedor o alguna persona que ha tenido el público ayuda mucho en este negocio evitar temas que no lleven a ningún lado qué bueno que logré comunicarme de seguro es una persona ocupada eso al decir eso nomás sí pues estoy ocupado o sea me estás no pide que yo te diga sí efectivamente estoy ahorita ocupado que le digas gracias por atenderme es muy distinto que le digas qué bueno que logré comunicarme gracias siento me siento muy feliz que usted tiene que ponerse siempre casi casi al mismo nivel y ya en la entrevista personal tratar de mantenerse siempre un poquito más eso lo vamos a ver también ahora en un momento luego comenzar con nosotros vendemos nosotros decimos no eso no se hace indague primero las necesidades del cliente evite hablar más de un minuto corrido evite hacer preguntas complicadas evite cerrar negocios hablar de convenciones eso no se hace neuromarketing ayer nos quedamos aquí también el neuromarketing es la ciencia que hace que las personas logren vender desde el momento que hace las preguntas desde el momento en que conversa con con el con el cliente tú vas a McDonald's y tú vienes se te provocó una hamburguesa pero entras y te dice una o dos por uno una o dos por uno más papa más gaseosa una o dos por uno más papa y ya te paraste el día de adelante no hay forma que te des la vuelta porque todos te van a ver qué ridículo no sabe entender el cartel lamentablemente así funciona nuestro cerebro mientras que nos presenten esta esta complicación de no poder responder vamos a decir ah sí 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 está clarísimo entonces una de ellas es la I esta I o Y la Y cuando una persona recibe información no sabe no sabe a qué orden resistirse y acepta ambas si le das mucha información es decir dos es más fácil aceptar que rechazar una de las dos las órdenes deben ser parecidas por ejemplo concretemos una cita y me cuenta con detalle los las condiciones de la venta de su inmueble o sea le estás diciendo ah perfecto entonces déme la cita y ahí vemos pues el tema que me comenta sobre su muro que está construyendo y sobre su inquilino ya le estás dando mucho para que él pueda pensar en ese momento si decirte que sí o no y lo más probable es que te dé la cita no estoy diciendo que acá lo estás hipnotizando y que te lo va a dar de todas maneras hay gente que de todas maneras se va a dar cuenta y te va a decir oye qué mosca eres qué hábil eres pero está bien te voy a dar la cita no como tú me dices pero sí para otro en otro momento funciona pero no quiere decir que sea totalmente recalco no estás hipnotizando a nadie es algo que funciona y por eso es importante comentárselos acá ha puesto una novia con su novio están en una cafetería y hablo del o arrastrado a todos nos ha pasado que nos dice puedo comerme la última galleta y boom se comió porque nadie te va a decir que no o sea cuando tú estás prácticamente sosteniendo esta o hacer una pregunta que pareciera de respuesta dicotómica pero no culminarla mantener un o sostenido sin mencionar la segunda opción la mayoría de las veces la respuesta es no le importaría que lo vuelva a llamar más tarde o sí tranquilo llámame después del almuerzo o sea si tú le das esa 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 musicalidad a tu consulta ¿no? porque estás sosteniendo manteniendo un o arrastrado y dándole la posibilidad de que te dé de todas maneras la cita es algo que te va a funcionar en muchas ocasiones el por qué explicativo puedo pasar delante de usted porque tengo una emergencia en casa vas a una cola y todo mundo está apuradísimo pero si tú le tocas el hombro bueno no se puede tocar pero le dices a la persona ¿sabes qué? tengo la verdad una emergencia es muy difícil que alguien te diga no, 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 no si tú les comentas en la llamada de captación ¿sabes qué? me gustaría ir porque tengo la emergencia de tengo un cliente que está buscando una propiedad muy similar a la suya le parece bien que usted no pierde nada a lo más conocer a un amigo más que soy yo ¿no? ¿qué le parece? el jueves entonces esto también les puede funcionar tomen nota bueno esto se va a pasar estos son detalles que funcionan no solamente a mí ya funcionó a muchos agentes funciona en el día a día aprovechenlo en alguna ocasión y si les ha funcionado luego me comentan la mente mana siempre persigue la causa de los efectos que observa los motivos razonables hacen que el hombre haga lo primero que hace que ha sido fundamentado si yo te doy un fundamento por el cual necesito pasar delante de tuyo la gente te lo va a dar si tú le fundamentas yo escuché una vez a una gente que decía señor por favor deme la cita nada más porque me han puesto como meta captar una propiedad por su zona y si no me voy a quedar sin trabajo yo cuando lo escuché por primera vez me pareció oye pero ¿cómo vas a decir eso? pero le dieron la cita entonces lo importante es la cita yo no estoy diciendo acá engañar a nadie nunca he dicho engañar a nadie nunca he dicho mentir pero por lo menos utilicen esto como una herramienta un porqué explicativo dar tus razones mientras más humano te sientas mientras más converses a la hora de la cita o si te es posible la llamada porque de repente en la llamada te vas a llamar ay mi hijito que es muy triste ay yo también tengo un hijito y te pones al mismo nivel que la persona y logras un nivel de confianza estoy seguro que no te va a negar la cita es importante que usted cuente con un servicio inmobiliario porque ello le garantiza vender su propiedad de la forma más rápida y a un buen precio tú le estás dando la razón por la cual debería darte la cita si tú lo haces así te va a funcionar créemelo déjame contarte un secreto esta es otra otra técnica también que esto no sale de aquí esto activa un alerta en el cerebro presta atención a la vez de generar confianza de algo que solo debe saber un grupo selecto de personas utilízalo en una frase que le hubieras comentado de todos modos no se lo diga a nadie pero el secreto de estar trabajando con un agente y le voy a dar una lista de los agentes a la cual yo le voy a hacer llegar un correo y usted va a saber a quienes yo le estoy compartiendo su propiedad tú le enseñas esa especie de secreto al propietario y el propietario oye que bacán nadie en Remax ni en Century ni en ninguna inmobiliaria me dijo de que iba a hacer eso pero al menos este Cristina lo está haciendo entonces voy a llamarla aunque sea solo por curiosidad teoría del escasez la palabra déjeme consultarlo cuando separa una persona de lo que desea es decir a ver voy a ver ya se siente estafada y ella cree que es algo inaccesible la escasez otorga más valor a las cosas señor mire le parece una cita para el viernes tiene que consultar la agenda previa consulta porque luego ese día tengo el horario full mostrando los inmuebles pero podría ser en otro momento mañana mismo estoy por su zona o el viernes si es a primera hora vuelves al mismo día vuelves al mismo al inicio que le dijiste pero tendría que ser a primera hora entonces esa sensación de que no hay mucho tiempo de que bueno ahorita todos tenemos el tema de la del COVID que de hecho lo podemos utilizar mucho yo sí lo utilizo puedo utilizar esta puede jugarme en contra como puede jugar a mi favor señor mire la verdad que yo sugiero que si usted está llegando del trabajo a cierta hora y luego se va a aciar y me va a atender mejor atiéndame en el momento que está llegando yo mantengo mi distancia ya no tiene usted que volver a tener mayor control conversamos y eso lo puedes utilizar ahora aquí lo que queremos es demostrar que no hay todo el tiempo que el medidor piensa que puede tener hay que demostrarle que hay otras personas que necesitan de nosotros y que él mientras más lo dilate va a tener va a ser siempre postergado y postergado acuérdense siempre díganle a los clientes que mientras más días pasan es dinero que está perdiendo el sonido más dulce la palabra clave es su nombre las personas son egocéntricas todas incluyo piensan que su nombre es el sonido más dulce del mundo pronúncialo antes o después de decir algo que quieres lograr con esa persona y ésta se mostrará más receptivo a tus peticiones o sugerencias trabajar con un agente Remax es lo mejor que le puede pasar si quiere vender su casa rápidamente señora Cristina pero señor Eduardo estoy ansioso de conectar una cita con usted tengo varios clientes interesados mientras más mencione su nombre ¿no? aunque no lo crean porque parece raro te da más opciones a que esta persona te diga oye tranquilo Igor ¿no? o sea tratar de de nivelar las cosas y esta persona se va a sentir muy agradecido que tú lo reconozcas y te va a dar la cita suponerlo obvio palabra clave como seguro ya sabes probablemente ya sabes acá es un poco jugar con la inteligencia del señor como les digo o de la persona yo no digo que hay que engañar ni nada pero esto funciona ¿ya? esto es neuromarketing esto es antropología como le decíamos antes entender a la gente las personas fingen saber de lo que hablas para no parecer ignorantes ¿no es cierto? cuando yo digo esto cuando el profesor lo dice delante chicos ¿no es cierto? entonces sí, sí profesor igualito utilícenlo de esa forma esta tendencia hace que de mayor credibilidad que le dé mayor credibilidad a lo que digas esta introducción hace que la información que sigue sea obvia y que nadie te cuestione por ejemplo como seguro ya sabes la probabilidad que vendas en tiempo récord aumenta el doble si trabajas con un agente pero el triple si trabajas con un agente remas ¿no? es mucho mejor que trabajar con un agente independiente ¿no? entonces al decirle esto que para ti es obvio esta persona va a decir oye sí pues no sí, sí, sí sí, seguro que sí y es muy probable que te dé la cita el poder de no no palabra clave no a menos que no significa nada subconsciente cuando decimos no hagas algo enseguida pensamos en hacerlo úsalo los que tenemos hijos sabemos eso ¿no? yo quiero que mi hija no se coma el pollo le digo no te vayas a comer ese pollo y se lo comen úsalo intencionalmente como un reforzamiento justificado para que su curiosidad por hacerlo se avive bien puede no trabajar con un agente a menos que quiera vender su inmueble rápidamente y al mejor precio para usted ¿no? entonces eso hace que se avive y él diga sí pues no definitivamente lo necesito vender más rápido de lo que estoy pensando ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo tiempo menos mal que conversamos tienes razón tengo otras necesidades necesito que converses conmigo interrogadores de tiempo palabra clave ¿cuándo? y ¿cuánto? la palabra mejor para vernos mañana o el fin de semana y ahí tú estás dando la indicación inconscientemente esta persona te va a decir sí pues no sí bueno si no se puede sería otro pero o sea estás ganando ya estás con un pie adelante al momento de la llamada bueno y vamos a hacer ejercicios prácticos que es algo que está en mente pero este por el tiempo no nos va a dar mucho chance hay que tratar de que cuando ya estén todos los nuevos o sea Gina, Katy y Cristina podamos ver este este esto del roleplay ¿ya? con los nuevos antiguos con nuevos antiguos con nuevos eso sería buenísimo bueno perfil de los clientes a mí mucho me hablaron y cuando empecé en Remax todos me hablaban del perfil del cliente Águila y del perfil del cliente Cotorro siempre me señalaban a mí como el Cotorro el cliente Paloma porque es muy dócil y en la lechuza que es muy curiosa y quiere revisar los papeles dónde queda la empresa cuál es el RUC y todo eso yo lo entendía como que tenía que me decían tienes que entender a los clientes y yo me suponía que tenía que debatirles a estas personas pero en realidad no yo acá lo que les voy a recomendar sean felices conozcan a estas personas y sepan sus necesidades nada más qué necesidad tiene el Águila el Águila siempre va a querer sentirse empoderado de tener el control el hablador escúchenlo escúchenlo vean lo que les dice estén un rato con él y punto el dócil aunque es el que más trabajo aunque es el que nos va a dar más captaciones también es el que nos va a dar más trabajo porque va a ser dócil entonces ya te firmo donde te firmo ya sí ven sí sí pero al final pero tú no me explicaste tú no me dijiste al otro lado tenemos a la persona que es muy asertiva muy curiosa muy indagador te pregunta todo un cliente que te va a preguntar todo desde la llamada pero bueno al final es bueno también que sea curioso porque cuando te entrevistes con él tú también le vas a hacer un poco más explicativo y la idea es que de todos estos cuatro a todos le podamos captar y vamos a ir aprendiendo cómo hacer las captaciones con todos estos agentes las objeciones más habituales no trabajo con agentes inmobiliarios no me gusta las agentes inmobiliarias malas experiencias con agentes inmobiliarios ya tengo agentes inmobiliarios no pago comisiones perfecto esto de acá no tiene nada de malo esto es lo único que te da pie a que tú debatas eso y luego vuelvas a llamar no le tengan temores a estas objeciones no hay un tip secreto que te diga ah no sí cuando le llaman a un agente antiguo el agente antiguo sabe cómo debatirlo y le saca la captación mentira a mí me dicen eso va a haber otro que sí me va a decir que sí pero lo vuelvo a llamar no lo dejo de llamar porque me preocupo sé que necesita vender y sé que tiene un temor normal todos los propietarios tienen temor de contarte sus verdaderas necesidades de decirte por qué están vendiendo se quedaron sin trabajo y cosas muy personales pero nosotros de eso se trata de llegar a ese punto que nos den la confianza suficiente como les dije luego vamos a ver un role play por el momento hasta ahí es esta capacitación ahora vamos a ver este tema de las llamadas planeadas qué cosa es una llamada planeada la llamada planeada es la que tú es la llamada en la cual es tu única oportunidad de contar con el aspecto la primera impresión es determinante algunos vendedores consideran el teléfono como herramienta básica para el vender pero otros como yo se ponen nerviosos por el solo hecho de pensar en marcar un número telefónico de hecho antes me ponía más nervioso ahora me siento más tranquilo porque sé que yo no necesito insistirle a esa persona por teléfono yo solo lo que busco es la llamada perdón la cita y en la cita razonar con el señor y luego de razonar llegar a un acuerdo yo vengo a hacer ese trabajo y este va a ser el proceso y si estamos de acuerdo vamos a ganar los dos pero eso tengo que tenerlo en mente al momento de hacer la llamada ¿por qué? porque la razón natural de tener miedo a la llamada es el miedo al rechazo y todos los seres humanos tenemos miedo al rechazo la realidad es que quienes se preparan a conciencia a hacer este tipo de labor tendrán una gran reconvención tener un taller al mes todo un día de llamadas telefónicas o roleplay en la oficina eso va a asegurarnos mejores resultados eso de todas maneras por el momento estamos en casa hagan roleplay con alguien en la casa busquen a alguien de la casa conversen con esa zona como se tratara de un cliente utilizar el teléfono con fines comerciales utilizar el teléfono con fines comerciales no es tan sencillo como saludar y de inmediato hacer una presentación sin permitir a la otra persona que participe tu saludo cotidiano se deberá cambiar el hola por un buenos días señor Romero esto te hará ver diferente y todo un profesional personaliza la llamada con el nombre del prospecto también si es un amigo yo llamo a mi amigo Berardo y le digo buenas tardes señor Porras ¿no? entonces eso hace de que se vea tu llamada más profesional y diferente ¿no? bueno unos tips que quería compartir con ustedes que como ven no me resulta acá en casa ubica un lugar silencioso lo que pasa es que yo vivo en un departamento pequeño ubica siempre un lugar silencioso a quien segundo a quien vas a llamar tenga la mano el nombre el prospecto y datos importantes si tiene su Facebook siempre nos han dicho eso ¿no? si sabes qué cosa les gusta si tiene hijos y todo lo demás tenlo llamado prepara lo que vas a decir organiza tus ideas antes de llamar ten tres guiones más o menos por cada propiedad para empezar estamos hablando de los nuevos ya los que tienen mucha experiencia seguramente van a saber manejar su llamada pero por lo menos para empezar ten tres guiones tenga una buena actitud es como hablar sonriendo es distinto se nota cuando tú hablas así sonriente es muy distinto a cuando hablas así apagado letargado se nota la diferencia el objetivo de las llamadas no es conseguir la captación a través de ella sino en tener la habilidad para despertar el interés o sea que se que se que se atrapen en tu en tu conversación y respetar el interés de las personas por conocer más sobre ti la marca y el servicio que ofreces y cómo lo logramos y empieza por vencer el temor a recibir una respuesta negativa llama con confianza aprende tus errores sabe tú dices ah caramba bueno si fallé pues acá no debí decir y vuelve esa llamada cuando cuelgues una llamada analiza la conversación incluso repítela tú solo identifica tus errores para no cometer los mismos errores en las próximas ocasiones ya por lo menos ahí te vas dando cuenta tú mismo 99.99% del trabajo en Remax lo haces tú tenlo por seguro mucho lo haces tú o sea hazlo con convicción y hazlo con seguridad la cordialidad la cordialidad ante todo siempre agradece a la persona el que te dé unos minutos de su tiempo esto yo le he vuelto un hábito por ejemplo de mi whatsapp en mis llamadas gracias por su apoyo y confianza saludos buenos días por la mañana todo el tiempo agradecer la atención que te brinda le agradezco que tome la llamada esto solo tomará un momento para no interrumpir sus actividades del día evita decir las frases típicas un ratito le voy a robar un ratito le voy a robar está vendiendo su casa el receptor se sentiría mal al pensar que le quitarás algo y lo perderás inmediatamente no suene esa vendedor recuerda que a las personas no les gusta que les vendan les gusta comprar repito a las personas no les gusta que les vendan pero nos encanta comprar nos encanta ir a los centros comerciales nos encanta ir a los malls a los no sé a cualquier lugar pero lo que no nos gusta es que esté alguien sí, sí, venga por acá marchancito mire, tengo esto esto de todos los colores eso no nos gusta nos provoca rechazo usa frases como ¿sabe usted que la tendencia es usar un asesor para sus distintos tipos de operaciones inmobiliarias? ya le explicaron sobre la mayor marca y mejor del mundo que es Remax ¿qué le parece si hablamos de esto? ya le explicaron sobre como les dije en su momento darle una curiosidad sobre la tasación de su propiedad estamos haciendo una evaluación de propiedades gratis por su zona ¿ya le explicaron de eso? eso les va a ayudar mucho no sé quién ha visto estos dibujitos animados que son los Simpson cuando cuando Bart llama a este Bart de Moe y dice está Al ¿quién Al? Bondigón y el otro voltea y dice Al Bondigón entonces él se ríe y se burla porque él controla la llamada o sea de hecho esto de aquí este dibujito que espero que lo recuerden o que lo tomen en cuenta es a propósito nosotros controlamos la llamada hay que tener escucha activa escuchar lo que está pasando en el entorno del señor al momento de la llamada esto es algo que le va a servir mucho solicita solicita una cita en persona fideliza a tu cliente hasta ahora ya controlaste la llamada ya despertaste en la persona un conocer si te pide que lo hagas en ese momento está perfecto yo solo puedo mandar por Zoom o puedo ir a su casa como usted prefiera cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad usted me va a ver en ese momento ¿cómo irá a venir este señor que me dice con el protocolo? que si bien es cierto a él le puede generar un rechazo lo más educado que le va a hacer es darte otra fecha la reunión debe ser preferentemente en la propiedad pero también puedes invitarlo a conocer las oficinas de ser el caso es muy importante a veces invitarlo a la oficina escucha activa lo que les dije hace un momento bueno esto si es una serie que daban antes que se llamaba el superagente es el zapatófono lo hago porque bueno quiero que entiendan de que al hacer una llamada no es solamente agarrar mi lista y me pongo a llamar háganlo con todos esos controles que les estoy compartiendo cierra tu llamada no olvides darle tus datos de contacto de esta forma si recuerda algo que por favor conmigo mi teléfono te das cuenta que ahí ya aparte de llamarlo aparte de sacar la cita le estoy diciendo por favor recuerde si necesita algo adicional un video o algo de mi oficina o usted me quiere brindar algo grave mi número este es mi teléfono vas a hacer que el señor grave tu teléfono y ya sepa que es contigo con quien ya está teniendo esta conversación antes de colgar confirma la fecha hora y lugar de la reunión para evitar confusiones también dile a la otra persona que te preparas para aprovechar al máximo el tiempo que te brindará en la cita explícale eso voy a llevar algo como les comenté en otro momento a veces en la cita es bueno con un par de fotos y esto he sabido también de otras agentes que lo hacen como el mismo Eduardo Quiroga que trabajó en la oficina en la misma cita lo metes al al Max Center y preparas un brochure y le dices mire acá está si usted me dé la captación yo estoy haciendo esto ya por usted y eso es verdad si le comentas que estás preparándote para la hora de la reunión yo te aseguro que ese cliente va a estar súper contento si no sabes prepararlo mándale tu carta de presentación una carta de presentación que ya le pones el nombre de esa persona y la dirección de su propiedad solicita su correo electrónico formaliza la cita hasta cuando ya tienes una captación o hasta cuando ya estás en un cierre es muy importante pedir el correo porque ahí todo se pone en blanco y negro todo se vuelve más formal si tú pides la cita y desde el momento tiene un correo por favor para mandarle parece absurdo solamente estás pidiendo una cita pero si tú al cerrar la conversación le pides y él te lo da te ganaste el cielo en ese correo le puedes mandar tasación carta de presentación marketing le puedes mandar un montón de cosas y a la vez él te va a responder y es fidelizar a tu cliente deja siempre tus datos de contacto al momento de la llamada gracias hasta ahí hemos llegado en el tema de las llamadas que es algo que se había quedado pendiente ayer ahora al momento de la cita quisiera que lo veamos ahora con más calma pero antes no sé si ustedes prefieren que tengamos un pequeño receso de 10 minutos por favor ¿ahí? si estamos no nos hemos dormido como tú piérdese escúcheme 10 minutitos para tomar agüita ya ya chévere y ahí venimos con un video Jorge ¿no? o Gerardo algo han dicho que se mojen la cara digo yo si puede para que no se duerman voy buscando el video y voy a tomar algo de agüita pero no sé cómo agrandarlo hasta la lluvia todo se hace ¿qué es esto? aquí está yo creo que estoy ¿qué es esto? Sandrita te escucho y te veo hola 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí. Buenas tardes. Buenas noches. vamos a ver un videíto que espero que que como a mí ¿me escuchan? ¿aló? ¿aló? ¿alguien me escucha? sí, si no que nos silenciaron ah ok ok, ya ahora sí, ahora sí empezamos ya quiero que vean este video ¿usted me dice si lo escucha? ahí está en Japón viaja y compra no mira mucho pero no pide descuento que se pusieron de acuerdo y ganan igual solo es audio porque no sabe nada dos por una solo es audio terrible ¿no? y no hay precio en el comercio pero no hay tres productos yo le pregunté a un amigo ¿por qué no es eso? solo es audio no, es que eso es el marrano el marrano cerdo ¿cuál es cerdo? ¿usted le vende a cerdos? no eso según el cliente ¿usted le dice cerdos a sus clientes? si es que si usted lo ve si es que si usted lo ve que tiene buena ropa buen reloj buenos zapatos el marrano está gordo déle duro que tiene plata ¿qué le dice cerdos? y me puse bravo y le dije no, no venda así venda el estilo japonés ¿cómo se vende en Japón? me dijo siéntese en la caja registradora y yo vendo en su tienda un almacén de ropa y se estuvo emocionado a ver como un amigo japonés iba a vender y yo hice lo que hacen en Japón en un almacén de ropa la gente entra y hay alguien ahí cerca al cliente mirando al aire usted camina y esa persona a los siglos más o menos cerca no tan cerca pero mirando al aire como diciendo aquí estoy sin incómodo entrar a un almacén y que rápido alguien a la orden ¿a dónde va? ¿allá o acá? ¿ah? ¿qué yo quiero? ¿puedes ver? ¿puedes? ¿ah? ¿siempre viene? bienvenido por acá ¿no? ¿ah? eso es horroroso ¿no? así que yo entré me traba gente yo me quedaba mirando al aire los seguía y mirando al aire y los clientes tomaban lo que quieran ellos son los clientes y un cliente se puso una prenda una chaqueta se la quitó de una vuelta volvió y se la colocó y mi amigo me hacía tranquilo yo mirando al aire y el cliente habló primero con la chaqueta me dijo está como buena ¿no? y yo le dije la verdad el juego debe ser difícil no hay que engañar a nadie como se siente porque esa es la verdad ¿no? yo no le creo a eso que le dice se ve divino vecino nunca lo vemos tan lindo en esta tienda verde es esa chaqueta llévela que se le ve verde nadie se cree esa historia así que simplemente le dije ¿cómo se siente? el cliente se fue le se quitó la chaqueta le dije mire usted está inseguro está indeciso vaya busque otro almacén otra tienda va mire otra no se preocupe yo le guardo esta aquí nos interesa que usted compre seguro y tranquilo y se fue feliz mi amigo estaba endemoniado en la caja ¿qué está haciendo? que yo vendiendo va vendiendo prácticamente lo echó no yo hubiera cerrado esa venta y comenzamos a discutir porque lo tiene no está loca las ventas es engañar a alguien ese es tan buen vendedor que vende un hueco eso es una estafa ese es tan buen vendedor que le vende leche a una vaca dicen los colombianos eso es loco eso es un loco ese es tan buen vendedor que vende una alboca en embarazo eso es trata de blanca Dios mío estábamos aún discutiendo cuando el cliente entró la llevo no pidió descuento nada porque descubrió un lugar donde se preocupaban al cliente no se le vende se le conquista una venta usted la hace en cualquier momento cualquiera la hace pero una conquista le dura mucho tiempo y por eso si el juego es duro al principio nos hace fuertes eso quiere una gracia aquí en este video lo que yo trato de transmitir bueno las decisiones de compra son emocionales o son emocionales espérense voy a cerrar que me voy a cerrar de un señor que le subieron el puesto ahora sí porque el que venía era Jürgen Clary que sepa que se hizo un poquito más radical y Jokowi Kenji lo que trata de decir acá es algo que yo también en este negocio inmobiliario he descubierto no sirve de nada presentarte a un cliente y decirle yo soy Remax Remax y yo soy tengo mucho tiempo mucha experiencia en construcción mucha experiencia inmobiliaria mucha experiencia en esto y aquello y todo lo demás porque se va a dar cuenta o sea es muy evidente las chicas también lo sabrán cuando llegan a un lugar y algún galán viene y le dice uy se ve preciosa o sea pregúntale por qué estás aquí qué te ha traído qué te trae por aquí a qué has venido esas cositas conquistan más o enganchan más a que tú estés todo el tiempo tratando de adular o tratar de elevar demasiado tu propio trabajo cuando vayan a una cita y conversen con una persona vean lo que necesita a veces es más importante aunque no lo creen porque todos estamos pensando en ganar pero lo más importante en este negocio es saber por qué está vendiendo ok como ven la técnica que usó él es no irse por el lado de lo que a él le interesa a mí me interesa venderle y ganar pero en este caso es conquistar la necesidad vender la necesidad de esa persona esa persona no le importó que le estuvieran vendiendo una casaca que le dijeran oye sí que esta casaca no a él lo que le interesó que alguien se preocupara ¿cómo se siente usted? ¿le parece bien? ¿le queda bien? ¿se le acomoda? igual es en las captaciones inmobiliarias ¿le parece muy bien? nosotros le brindamos este servicio si cobramos lo que cobramos es porque somos buenos eso eso va a ser la diferencia en tu negocio en el paso siguiente la prospección y el mapeo o sea el AMC que le decimos al precio comparativo tasación como le dicen algunos si es que pasa cuando vayas a la entrevista lo que vas a buscar es saber si es que va a ser o no un cliente ¿ya? en la entrevista luego de escuchar todo lo que él te diga vas a definir si va a ser un cliente o no cuando yo empecé cometía el error de segmentar o sea en mi mente de decir bueno voy a buscar que me capte el 5% y si no le bajo al 3% o al 4% y si no me da exclusiva lo bajo a exclusiva no tú estás yendo con la convicción de una exclusiva al 5% si él no te entiende si no le parece y encima tú estás viendo que la propiedad tiene sus propias complicaciones tú vas a evaluar realmente si te conviene o no y le vas a decir que en la siguiente cita vamos a tomar en cuenta esas variables tanto para él como para ti no dejen que el señor diga no ¿sabes qué? y tómalo déjalo no te lo digo yo por propia experiencia a veces captas algo que al final y no me va a dejar nadie en oficina si en algún momento yo me independizan yo puedo poner Igor Calderón especializa en propiedades con problemas porque yo captaba propiedades con problemas entonces no busquen eso traten siempre de ser felices busquen los clientes adecuados que les dé la exclusiva al 5% eso me parece la mejor política que puede tener actualmente la oficina porque tú vas a negociar tú no estás yendo a otra cosa tú no estás yendo a pedir que te den la captación acuérdate que tú eres el que va a invertir en la captación entonces tú vas a invertir en la publicidad tú vas a ser su asistente de ese propietario al 100% entonces estás yendo a negociar el objetivo no es necesariamente cerrar la presentación sino definir si se trata de un buen negocio para más partes aquí yo me detengo un poco porque quiero que me entiendan esta parte muy bien no están yendo a pedir nada están yendo a identificar si les sirve o no les sirve ese cliente no supongan que porque voy a ir con un agente antiguo él me va a ayudar a captar no lo que va a hacer el agente antiguo cuando yo he acompañado a muchos agentes les he dicho oye evalúalo bien porque a mí me parece que te va a hacer mucho problema luego para poder pagarte la comisión o te va a hacer problema para poder mostrar esas son variables que ya como en tiempo uno va aprendiendo y que bueno sería bueno que ustedes también lo sepan hay que tener mayor citas de captación para que podamos traer las mejores a la oficina a la oficina y a tu negocio porque recuérdate que eres tú el que gana de todo el trabajo debes asistir a la reunión preparado debidamente y con la confianza de que el resultado que se consiga será el mejor para ambos no el mejor para él o el mejor para ti será el mejor para ambos porque se trata de negociar y para preparar la reunión no hay segunda oportunidad así que para una primera impresión acá me tomé una foto cuando empecé muy bien vestido y aseado no es recomendable llegar así con la camisa afuera con el pantalón así o con el saco remangado no es bueno yo lo hacía te lo aseguro yo me gustaba andar en camisa hasta usaba corbata pero me remangaba mucho los magas no es bueno yo pensé que se veía bien pero no se va a aprender revisa si puedes conseguir mayor información del prospecto amigos redes sociales en google lo que les comento el saber más de esta persona te va a ayudar al momento de comenzar el que busquen algo que tengan en común también ayuda un montón que en la reunión participen ambos esposos no no la esposa con sus dos esposos sino esposas ellos son los que normalmente o los dueños lleva contigo trajeta de presentación lapicero hojas en blanco carpeta de propiedades información sobre remas ahí funciona mucho ahora las carpetas que nos ha dado la oficina los sobres si tiene que imprimir un listado de propiedades de presentarte sea por zoom o sea en persona te van a ayudar no estoy haciendo ver una casa vas a negociar ahorita tenemos la suerte de que el estado nos ha permitido nosotros hacer trabajo inmobiliario ir a visitar propiedades sacas tu permiso y diariamente puedes cambiarle las opciones hoy día le puedo poner por lo libre mañana callado mañana mira flores y así entonces si nos dan esa oportunidad ten en cuenta que no estás yendo a ver una casa yo siempre me ponía eso en mente antes cuando empecé ah no al final yo estoy yendo a ver la casa si me gusta o no me gusta mentira la realidad es que tú estás yendo a negociar con personas son con esas personas a las cuales tú te vas a presentar y ver si realmente te conviene o no te conviene trabajar con ellas primero escucha que es lo que busque el cliente de inicio presta mucha atención a lo que dice el cliente e identifica su necesidad qué es lo que necesita mandar a los hijos de viaje para estudiar comprar otra propiedad la casa le quedó chica le quedó grande explica el regiliario como decía lleva tenga a la mano precios de las propiedades alrededor haz preguntas claves por qué quiere vender qué precios tiene usted en mente cómo determinó ese precio en cuánto tiempo quiere vender no estás compartiendo la pantalla te escucho no estás compartiendo pantalla o sea no se ve el PPT que estás mostrando oh ¿qué pasó? oh ¿y ahora? comparte como normal haces un segundo compartir pantalla pantalla y ya ¿pero en qué momento nos quedamos? comparte la pantalla ¿ahí se quedaron? ahí ya le di pantalla ya ya sigue normal ¿ahí? pero en sí continúo ahí se quedaron sí sí lo único que era es que nos estabas hablando y no veíamos la pantalla oh caray pero ¿tendría que retroceder o continúe ahí? no sigue normal continúo ¿ya? al momento de la reunión haz preguntas claves como ¿por qué quiere vender? ¿qué precio tiene usted en mente? ¿cómo determinó ese precio? ¿en cuánto tiempo quiere usted vender? lo digo tan rápido pero si ustedes lo anotan estas cuatro preguntitas al momento de la entrevista al momento de conversar con el señor porque al momento de la cita vamos a ponerle etapas le vamos a decir señor mire yo he venido con un plan al momento de presentarse este es mi plan inclusive incluye una visita a la propiedad pero en el momento que tú le hagas estas cuatro preguntas ya aseguraste tu negocio ¿a qué me refiero con esto? aseguraste que te paguen la comisión ¿por qué? preguntas que tú tomaste nota cuando él te quiera debatir o te quiera cuestionar usted me dijo esto usted quería vender porque tenía tal motivo usted me dio un precio al principio que efectivamente hemos venido ajustando pero fue este el que usted me dio y me dijo lo hubiera determinado porque tenía un amigo que era tasador que le dio tal precio y eso nos perjudicó al principio usted quiere vender la propiedad usted también yo estoy cumpliendo con el tiempo le tengo acá tres propuestas es momento de que tomemos una decisión esto les va a asegurar el tema del trabajo que han venido realizando ¿qué cosa es un cliente ideal? ¿por qué decimos que tenemos que identificar a un cliente ideal? un cliente ideal es claro en que quiere vender no poner su casa en venta para ver cómo le va quiere vender un cliente ideal tiene apuro en vender eso es lo que hay que identificar un cliente ideal está dispuesto a ser asesorado en cuanto al precio un cliente ideal no tiene problemas con otorgar exclusividad una exclusividad no lo va a matar y un cliente ideal acepta tus condiciones de comisión eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta hacerle las preguntas al señor ¿por qué vende? y saber tú tener claridad al momento de negociar por qué necesitas que él sea ideal para ti ¿qué vas a buscar en la reunión? la exclusiva debes sustentar que darás un valor agregado si te dan un valor agregado si te dan la exclusiva el cliente tiene que entender que también le conviene jamás tengas miedo de pedir la exclusividad pero jamás precio siempre todo va a depender del precio y del precio por eso siempre vayan a una entrevista con montos en mente más adelante les voy a explicar cómo o de repente tengo otra rápidamente un precio de valor salir al precio adecuado que no es el correcto será en vano es mejor no salir no es muy conveniente menos que tú seas muy hábil y cada semana vayas modificando el precio en base a las visitas prefiero que usted y esto diga prefiero que usted mañana diga que no estuvo de acuerdo conmigo porque yo no quise representar su propiedad a decirle que sí y no poder vender su propiedad a causa del precio y usted piense que somos ineficientes en nuestro trabajo nosotros somos muy buenos pero tampoco hacemos magia o sea no podemos conseguir un comprador que compre su propiedad de entre cientos mil dólares cuando todas las demás están vendiendo todos los departamentos de este edificio se están vendiendo doscientos cincuenta no podemos hacer algo imposible es mejor que le digan eso si no cuando pero siempre tener los formatos a la mano y proceder con el siguiente paso del sistema si él te dice cuando le firmo que me ha pasado muchas veces es bueno tenerlo en la mano y si no le dice que señor perfecto entonces vuelvo tal día y traigo los documentos si usted tenga la documentación a la mano yo traigo mi contrato lo revisamos juntos y lo firmamos es muy importante que no se deje pasar tiempo entre la reunión y el cierre de contrato puede ser en ese momento o al día siguiente no dejar mucho tiempo para que no se enfríe bueno ejercicio de persuasión que eso lo vamos a ver para concluir no conozco la clave del éxito pero si la clave del fracaso tratar de decirle a todos los clientes eso me ha pasado a mi decirle a todos si no se preocupe yo le voy a ayudar te llenabas de propiedades y no lo vendías las decisiones de venta inmobiliaria son más emocionales que en cualquier otra venta es una venta muy emocional hay mucha carga emocional en las ventas inmobiliarias en los negocios como en la vida tú no obtienes lo que mereces me lo estoy diciendo a mí mismo si no lo que negocias si tú al momento de la captación lo negocias bien haces estas cuatro preguntas que les he puesto que son claves identificas que es un buen cliente que te conviene trabajar con él porque ni tú trabajas para él ni él te está dando algo como para que tú veas si lo vienes o no no es así como algunos lo pueden pensar es un negocio si tú lo identificas bien caramba tienes el cielo ganado buen precio bien negociado te hace todas las condiciones y se va a dejar que tú lo ayudes perfecto como todo profesional si eres un buen abogado y tu cliente se va a dejar asesorar o eres un buen médico y el médico va a hacer lo que tú le indiques te ganas el cielo esta es una cita exclusiva del 2021 calificando la cita exclusiva como les dije esto también yo lo he venido preparando en base a la cuarentena como pudimos ver anteriormente luego de conversar telefónicamente o en el momento mismo de prospectar en frío siempre es necesario calificar la cita soy insistente en este tema por mucha experiencia que me ha pasado es bueno calificar la cita es bueno saber con quién estás conversando identificar si realmente cumple con estos requisitos que tú necesitas para llevar bien tu negocio y además que te responda las dudas que tú también tienes sobre él dudas que te van a ayudar a ti a poder negociar bien al momento del cierre se trata de una buena oportunidad o es una forma que nosotros mismos nos estamos poniendo una meta real de pérdida de tiempo los que me conocen saben que yo soy así medio contradictorio esto suena como que hoy yo pensé que me ibas a explicar qué es lo que hay que hacer no muy al margen de que te estoy explicando muchos tips y cosas te hago hincapié en esto por favor ten en cuenta que también se puede tratar de una buenísima oportunidad para que perda tu tiempo y eso es lo que no quieres porque tú has venido hasta ahorita para hacer lo mejor no para perder tu tiempo pero te lo digo porque ya me pasó a veces nos refieren a algunos familiares amigos pero realmente debemos preguntarnos ¿se trata de una buena oportunidad? si están dispuestos a darnos la documentación necesaria o si no está con muchos problemas ya conocidos o si la propiedad tiene pocas oportunidades de poder venderse por motivos múltiples por otra parte si nos dan una cita en la zona o lugar de nuestro plan de trabajo alrededor de nuestra casa distrito o alrededor de nuestra oficina distrito de preferencia debemos estar preparados para esa cita identificar estoy siendo muy insistente en eso identifiquen si se trata de una buena oportunidad yo sé que a todos nos dicen metas capten eso es bueno pero también por favor y de verdad insisto en eso y gasto un poco de energía en la parte que les digo identifiquenlo el juego de la mente debemos llegar gente que nosotros nos vinamos nuestra propia mente cuerpo y espíritu para esto siempre tenemos en claro ¿por qué lo hago? tener siempre una base de datos actualizada y activa diseñar nuestro negocio si tú estás ahorita escuchando pero no tienes una base de datos no llamas no te pones en acción nada de lo que te estoy diciendo va a funcionar porque esto funciona cuando se toma acción ¿ok? y cuando se tiene en mente cuerpo y espíritu claro ¿por qué lo hago? tener siempre una base de datos actualizada y activa diseñar nuestro negocio ser excepcional en lo que desarrollamos luego vamos a ver un plan de ventas pero por lo menos ahorita lo que sí puedes controlar tú es tu mente cuerpo y espíritu tú puedes saber por qué lo estás haciendo y de hecho este negocio es muy muy próspero si lo logras hacer de esta manera crear técnicas y habilidades es compasión los que conocen ¿por qué me gusta? y además me sirve para el cliente para decirle que estoy haciendo en su trabajo es muy importante tener una fuerte credibilidad de la marca Remax eso a partir de que Rubén Romero me dio la oportunidad de llegar a una miren no solamente la oportunidad de trabajar en la oficina pero llegar a una convención donde vi a mucha gente que saltaba y aplaudía yo fui a esta convención hace unos años hace un par de años y realmente me di cuenta que hay mucha energía en tener a tanta gente que está haciendo básicamente lo mismo básicamente porque todos lo hacemos de distinta manera y con tanta pasión esto hace que uno se involucre bastante con la marca de hecho lo recomiendo cuando puedan cuando otra vez se activen las convenciones vaya es muy muy una hay capacitaciones muy interesantes luego controlar la entrevista como los dije hace un momento cuando lleguen a la entrevista lleguen así ¿no? con la presentación de una agenda de trabajo que nos haga ver profesionales ¿cómo están señores? el día de hoy efectivamente he venido a ver su propiedad pero primero con ustedes voy a programar esta agenda vamos a tomar una meta en común vamos a hacer unas preguntas un tour de la casa cuarto voy a hablar de mi compañía y yo voy a hablarles de mi plan de comercialización voy a hablar de temas de soles y documentario de la propiedad y luego tomaremos una decisión ¿están de acuerdo conmigo? mira si tú te presentas de esa forma así sea tu amigo quien sea oye lo estás haciendo de una manera tan profesional y explicándole que tú no estás yendo a conversar ni a chismear y a ver si él te da la oportunidad de darte la propiedad estás nivelando las cosas estás volviéndote igual de importante que el propietario ¿por qué? porque se ve que tú haces esto lo mismo con todas las propiedades entonces estás profesionalizando tu trabajo bueno cuando te sientes y le digas señor la meta común a ver señores vender la propiedad en el menor tiempo posible y por el mejor precio ¿están de acuerdo conmigo en esto? y tomar acuerdos acá debemos ser lo más sincero posible en decir por qué es que queremos vender su propiedad ¿sabe por qué necesito vender su propiedad? se viene el marzo y necesito vender ahorita no sé si a usted le ha pasado que ya ahorita están cobrando los útiles escolares y todo si tú eres sincero si tú te humanizas si tú llegas a un grado de confianza con esta persona oye sí tienes razón qué bueno y me gusta que seas sincero y no me digas como todos los demás agentes no sí que tú eres el mejor que lo vas a vender en 15 días no eso no le interesa a la gente si tú le hablas de metas en común vas a decir tienes razón los dos necesitamos lo mismo y a los dos nos apasionan los hijos así que lo vamos a hacer en común preguntas a la gente no le interesa cuánto sabes hasta que hasta que tú le demuestras cuánto le interesas esto lo tomé de una cita de John Maswell quien es es un escritor coach y conferencista estadounidense que estuvo en la convención que les mencioné hace un momento mencionado de la misma forma que yo averigué y efectivamente muchos libros mencionan esto como les comenté también al momento de la prospección a las personas no les interesa lo que tú sabes quién eres de dónde vienes las personas se interesan más por ti si tú demuestras un interés por Dios qué quiere decir dar para recibir y ahí les haces unas preguntas les haré algunas preguntas para conocer sus metas objetivos y necesidades hacer preguntas adecuadas nos llevará a saber cuánto es realmente necesario cumplir con la necesidad de resolver el problema real que los lleva a vender su propiedad es realmente lo más importante saber sin ser tan indiscretos eso es muy importante no hay que ser muy indiscreto no es que mira hay una enfermedad en la familia perfecto yo comprendo igual me ha pasado un familiar ha estado delicado qué sé yo yo voy a hacer lo mejor de mi parte humanicen esa parte el tour de la casa por favor señores muéstrenme la casa como si yo la fuera a comprar ahí van a ver qué tanto al señor y a la señora les apasiona la terraza qué tanto les apasiona el dormitorio la cocina la cocina el baño son el dormitorio son las áreas donde más te van a decir sí mira yo le he cambiado el piso le he puesto esto ahora el televisor está pegado al techo ahí realmente van a ver el cariño y aprecio que le tienen a su propiedad recuerda no hay mejor medicina que pensamientos positivos llegar siempre con mentalidad positiva sentarte de una manera erguida esto se los voy a pasar ya cómo presentarse frente al cliente esto de todas maneras se los voy a pasar va a estar en la presentación de hecho creo que Carlos ya lo subió al o de repente yo voy a poder subir este pero eso les va a funcionar les va a ayudar muchísimo mi compañía y yo le van a hablar de Remax le van a decir ¿qué me hace diferente? primero hablo de mí y de mi prioridad en ayudarlo a vender su propiedad ¿no? ¿por qué me es importante vender su propiedad? bueno señor yo la verdad quiero vender su propiedad porque lo he escuchado he entendido cuál es su necesidad y yo me identifico con su identidad y me comprometo a ayudarlo lo único que le voy a pedir es que me ayude y bueno finalmente y esto ya se lo copió a Verardo cuando yo se lo venda que usted me me pueda referir a otras personas yo sé que va a estar contento de mi trabajo ¿no? y segundo ¿cómo fue que llegué a Remax? y todo lo que estoy buscando como objetivos y metas que se cumplan cada día de la mano de Remax y sus clientes y amigos satisfechos ustedes le hablan de eso le hablan de la compañía y lo tratan de enlazar con la necesidad que tiene y les aseguro que es el mejor control que van a poder tener de la propiedad mi plan exclusivo de Mercanotecnia acá he copiado un plan de marketing o sea todos te dicen que captes pero ¿cómo captas? o sea si alguien te dice ¿y qué vas a hacer distinto por vender mi propiedad? acá está mi plan de marketing de un mes y este mes se va a hacer de esta forma el mes se adapta luego lo voy a pasar pero acá si alguien lo puede ver acá habla de lunes martes miércoles jueves viernes traer compradores los sábados domingo por ahí que descansamos o hacemos dos open house durante el mes mientras que no haya cuarentena luego otra vez lunes martes acá hay varios detalles que ahorita no lo puedo leer pero diciendo periódicos qué sé yo tú lo puedes ir adaptando ahorita no hay periódico pero tengo el properati no hay esto tengo lo otro tengo el facebook tengo las redes sociales entonces tú le vas poniendo entonces esa persona va a decir uy caray yo no tengo tiempo para hacer eso pero Igor lo va a hacer lo máximo de verdad en este punto cuando tú le presentes esto cualquier persona va a decir oye qué bien él se va a encargar sí me han hablado de que marketplace de facebook se vende un montón sí he escuchado hablar del whatsapp business también ahora está el instagram y también está ahora el telegram pero qué bueno que ya lo estoy manejando y tú le puedes decir inclusive tenemos una página web de nuestra oficina que se va a estar poseeando siempre su propiedad mi plan exclusivo de mercadotecnia le vas a seguir hablando de esto cómo tener mejores resultados en tus ventas cuando hables de soles y documentos le vas a hablar de la comisión y del tiempo que necesitas sabemos que las propiedades sobre todo residenciales tienen por lo menos cinco precios que van a distraer a los propietarios en su meta de venta aquí le decimos cinco precios que alguien le ha dicho por ahí que puede venderlo a este precio que algún vecino vendió a otro precio van a tener mil pero siempre son cinco los que normalmente están por ahí por lo que siempre le vamos a dar un precio real de mercado y sobre todo sugerirles una apreciación real del mercado lo que le vamos a decir es que nosotros no nos basamos en lo que le dijo el vecino el fulanito cuánto se vendió seis años le vamos a aterrizar en lo que inclusive ya teníamos datos de lo que se está vendiendo actualmente en la red de remas pero también le podemos decir en cómo se están vendiendo las propiedades ahora y a eso hay que hacerle un ajuste del 10% un cuadrito donde más o menos se le dice que en 30 días 60, 90, 180 días es lo necesario para poder vender su propiedad le vamos a hablar también de qué cosas son casas quemadas casas quemadas son propiedades que se denominan así porque en su momento solo pudieron haber pasado por estas dos razones por estas dos razones primero porque estas casas o propiedades fueron sobrevaloradas alguien le dijo no, tú pides un millón porque a la vuelta está Saga entonces como está Saga a la vuelta tú pides un millón alguien le hizo creer eso estas mismas propiedades sufrieron la influencia de un propietario o un asesor equivocado a veces hay agentes inmobiliarios que le dicen no, tú insiste nomás yo una vez vendía carísimo entonces a eso se le denomina casas quemadas ¿no? casas a la venta primero estas son tu competencia todos quieren vender al mismo tiempo que ustedes y segundo debes manejar un precio mercado que nos permitirá salir al mercado debes explicarle a él que él está compitiendo o sea él se va a sentir como una perita en dulce ¿no? ay que bueno este gorme ha caído bien este Berardo Eduardo es un trome entonces caramba salimos con mi casa a un millón no en ese mismo momento explicarle ¿ya identificaste que se va a dejar asesorar? en ese momento lo asesoras no mi hermano yo feliz de salir a un millón pero quiero ser realista mira lo que se está vendiendo en esta zona tú me dijiste hace un momento que tenías al familiar enfermo que tenías que hacer esto yo te recomiendo que salgamos a un precio real de mercado inclusive se va a tener que ajustar posiblemente un poco más adelante séptimo la decisión mutua ¿no? el cerrar la captación en ese momento que estás conversando tener a la mano el resumen de dos precios siempre recomiendo eso mencione el problema real por el cual venden acuérdense ustedes me dijeron que tenían una hipoteca tenían que pagar que ya no tienen cómo explica los documentos que se van a requerir para la puesta en venta de la propiedad haz la pregunta mágica que te va a permitir traer una exclusiva más a tu lista de propiedades firma acá no teman díganle si ustedes identifican que es un buen cliente que se va a dejar asesorar y que ya está no lo duden no pregunten más pregunta si puedes firmarlo acá si puede en este momento tenemos todo listo para que se haga la captación en exclusiva acá está te firmó empaque y vete no sigamos ni haciendo más preguntas complicadas o tampoco queriendo experimentar en saber qué piensan si seguimos hablando de más temas inmobiliarios no ya le caí bien ya me firmó como en toda venta párate y vete ¿por qué se los digo? porque por querer hablar un poquito más a veces está de más menos es más o sea si ya te firmó ya tienes lo necesario para lo que fuiste párate y retírate con muchas gracias yo tengo que ir mi paso a retirar voy a hablar con el por el edificio para explicarle que voy a traer unos volantes para que él me ayude unas tarjetas con su permiso y te vas no te quedes a averiguar a ver qué cosa conversa bueno hasta aquí hemos llegado con el tema de la cita y me gustaría compartir con ustedes objeciones todavía tenemos una yera más acá tengo un módulo básico de objeciones el manejo de objeciones esto es muy importante las objeciones se pueden tratar de muchas y de todos tipos pero se pueden en nuestro negocio clasificar en tres tipos las excusas las excusas son las que nosotros mismos nos hacemos cuando tenemos algo que hacer la gente necesita vender pero si te da una excusa son razones que no son lógicas y solo se tratan de excusas al momento de pedirle una exclusiva mire yo necesito vender tengo mi mamá enferma y todo esto pero como la Pilar Macetti ha firmado y la situación está tan crítica y el costo de la vida ha subido otra vez entonces son excusas necesita vender pero si te dicen no mira que no se sabe qué va a pasar con el dólar esas son excusas no son lógicas y si puedes debatirla debátela pero si no ahí te vas dando cuenta de que no es una persona que califica muy bien quien trabaja por el éxito no tiene tiempo de encontrar excusas si esa persona realmente te va a dar a ti el éxito de la venta y para él mismo no te va a dar excusas de repente puede dudar en algún momento pero tú hay que saber debatírselas siempre y cuando son motivos por los cuales no te firman la exclusiva mira yo te firmo la exclusiva pero siempre y cuando pues esta semana este no me están presos a Vizcarra perdón esas son las excusas siempre y cuando más que nada es por que necesitan cumplir cierto detalle mira yo te puedo firmar siempre y cuando venga mi esposa que está de viaje ella también tiene que firmar conmigo somos copropietarios perfecto ya tú lo tomas como una objeción para otro para el otro momento y qué día está viniendo en qué momento lo puedo ayudar yo conozco a alguien que está ayudando en el tema de las visas o sea ver la forma si tú realmente ves de repente no le vendes ahorita pero en un mes sí entonces y las verdaderas son las que los clientes sí quieren negociar por ejemplo la comisión por ejemplo oye no pero este el cartel no me gustaría tener un cartel tranquilo señor el cartel lo que hace es ayudarlo porque si usted pone un cartel y va a tener su número lo va a estar llamando y es un riesgo pero al tener nuestro número le va a ayudar te puede poner otro tipo de excusas te puede poner excusas como que perdón las verdaderas como estas que te estoy mencionando y que sí te van a ayudar a negociar si te van a ayudar a negociar y tú ves que es un buen prospecto negócialo negócialo nadie va a ir a ayudarte o sea al principio sí de repente vas a salir con una agenda en vivo pero luego y esto va para todos hay que negociar al momento de captar con clientes que te dan excusas verdaderas el proceso para manejar objeciones verdaderas el proceso para manejar obsesiones lo más importante es siempre estar de acuerdo así podemos oír más de esta y ahí mismo llevarlo a la zona donde podemos estar más cómodos para manejar dicha objeción ¿no? de repente te dicen no pero yo no estoy de acuerdo 5% yo también yo también estoy de acuerdo con usted 5% ¿por qué? mira suena tonto ya le dijiste le dice la razón sí tiene razón usted ¿pero por qué? yo tengo mi razón pero dígame usted ¿por qué? al escucharlo él dice no que mira que no vas a hacer mucho como que no le acabo de presentar mi plan al tú preguntarle el por qué porque te va a dar una objeción verdadera te vas a enterar de los motivos por los cuales él no quisiera darte esa exclusividad o la captación reconfirma sus motivos y en base a ellos si los desarrollas y resolvemos tendríamos la firma esperada investiga el por qué de sus motivos indaga ¿no? consigue el compromiso y en ese mismo momento que ya se sujeció que ya resolviste sus dudas cierre saca de la mente como dijiste el contrato firmó acá eso no te va a quitar absolutamente nada porque no va a venir una secretaria este señor Igor acuérdese acá está el contrato a ver para que el señor firme no tú lo vas a hacer en ese momento háganlo no lo duden objetivo número uno no hagamos más 200 en ese caso siempre demostramos que si la marca Remas vende mucho más a nivel mundial es porque comparte sus comisiones con todos los agentes afiliados y además con todos los que están trabajando en dicha oficina cuando aprendamos bien en el caso de los nuevos a manejar el sistema de Remas exportense todas las propiedades en la zona de ese cliente que están al 5% y muéstrenle señor ¿quién cree que va a vender más? ¿todos ellos que están al 5% o usted que está al 3%? yo le diría que los señores al 5% porque y esa diferencia que usted está viendo ahorita de dos puntos en su precio no va a variar pero nuestro trabajo sí porque los agentes van a invertir más en su propiedad objeciendo subamos el precio para que hagan una oferta y de ahí sale tu comisión iba a poner otro ejemplo más mal creado pero no podemos subir a precios alegremente o sea no se trata de que como él quiere ganar más entonces mira yo estoy veniendo a 200.000 así que súmale tu comisión siempre podemos darle un ejemplo práctico como aquel del pescador que sabe que que va a ir a pescar y el lago tiene 3 metros de profundidad y tira el anzuelo de 3 metros pesca pero alguien le dice no llévate un anzuelo de 6 metros y vas a pescar peces más grandes no va a pasar porque los peces de 6 metros están en otro lado por eso acá bien claro lo pongo siempre podemos dar un ejemplo práctico de como aquel del pescador que sabe va a pescar a 3 metros de profundidad del lago y se le pone un cedal de 6 metros no va a pescar así como si pusiera más profundo pensando que encontrará peces más grandes no va a ser así porque estos peces grandes no están en ese mismo lago yo no puedo subir en este barrio 250 mil dólares 220 mil dólares porque en este barrio se vende a otro precio el metro cuadrado está a ese precio para yo vender ese precio me tengo que ir a otro lago me tengo que ir a otro distrito eso hay que explicárselo bien a las personas a mí me ha pasado mucho porque en donde yo vivo en San Juan de Minas Flores había personas que querían no yo quiero vender mi casa a un millón porque acá está el Mall del Sur sí señor pero con un millón yo me puedo comprar en la Aurora al costadito de Guón entonces ¿por qué me compraría en San Juan? una casita de 160 metros cuadrados entonces al explicarle eso o es verdad la gente entenderá la gente entiende objeción 3 no firmamos exclusiva recordémosle nuestro plan hace un rato le hablaste del plan y preguntémosle por los de la competencia ellos no le van a entregar nada de esto se los aseguro yo mismo he visto que los agentes de remas de otras oficinas no le muestran un plan si tú no le dices lo que vas a hacer y la persona va a tener que estarte llamando para saber qué pasó con su propiedad frito pescadito pero tú le das un plan y encima yo de vez en cuando me divierto y llamo a mis clientes vale estoy preocupado no vendo ¿cómo que no vendes? ¿y por qué me llamas? ¿tú eres el agente? no yo soy el agente yo estoy haciendo todo mira lo que estoy haciendo te dije que iba a ser mi plan mira le mando los videos le mando todo lo que estoy haciendo pero tú insistes en tu precio me estás haciendo perder plata entonces ya le estoy poniendo la pelota en su cancha igual al momento de catar mira yo te hablé ya te hablé de mi trabajo si yo cobro el 5% te lo justifico y te pido exclusividad porque yo voy a hacer todo esto voy a recoger las llaves voy a poner la publicación voy a subirlo acá voy a compartir voy a hacer videos voy a hacer una caravana voy a hacer open house todo eso tiene un costo y tú crees que yo me la voy a arriesgar sin una exclusiva o sea la verdad que no y esa persona te va a entender si tú no se lo dices no te va a entender por eso vuelvo a repetir el 99% del trabajo lo haces tú trabajar con ustedes o para ustedes si yo trabajo para ustedes si tú me quieres pagar lo que me quieres pagar yo tendría que hacer promover la propiedad conseguir comprador ayudar en el proceso y estar en el cierre en una no exclusiva ahora en una exclusiva hago exactamente lo mismo pero además negocio a favor de ustedes mayor y mejor promoción y mi venta la voy a poder compartir porque me estás dando mejores posibilidades de trabajar por eso trabajar para ustedes significa que yo voy a trabajar así como otros agentes de otra oficina que tú me vas a dar una exclusiva pero eso no me significa a mí una mayor yo te tendría en una exclusiva te tendría que cobrar 50% de comisión porque yo voy a estar compitiendo con los demás agentes y si no lo vendo es un riesgo es como que me meta las chicas consigan o los chicos consigan una persona casada y se enamoren ah vivo casada vivo enamorado tú sabes que en cualquier momento te va a dejar no es exactamente lo mismo queridos amigos recuerden la captación de un mueble es un conjunto de criterios de calificación de las captaciones que se nos presentan conjunto de criterios he tomado este tiempo para explicarles esa parte ustedes tienen que tomar el criterio tienen que ser muy criteriosos porque es exactamente lo mismo que es el propietario te pones delante de él él te está mirando está pensando en muchas cosas y te está evaluando entonces nosotros estamos yendo a negociar calafícala como aceptable o recházala en muchos momentos cuando a mí me han dicho no yo no doy exclusiva perfecto señor más bien le agradezco su tiempo no quiero perder más tiempo me doy la vuelta te paras y te vas te estás parando y yo digo aguanta flaco flaco espérate espérate porque ven que sabes negociar ¿sabes qué? te voy a dar las exclusivas de repente no seis pero te puedo dar tres meses no señor yo trabajo mínimo seis ya bueno cuatro ya bueno cuatro en muchos casos he hecho eso no lo recomiendo pero una exclusiva con tu cartel cuatro meses te aseguro que lo vas a poder vender o te va a permitir luego continuar con ese mismo cliente que se convierte luego en una venta hasta ahí muchas gracias y terminamos con este tema de las de las objeciones quería comentarles este último powerpoint cartemos exclusivas juntos aprendamos cómo se hace posible captar exclusivas todas las semanas pongámonos objetivos si aún no llegamos a una cota de captaciones lo principal es aprender a captar más propiedades en exclusiva y para eso es más fácil que captemos en la zona donde estamos sobre todo ahora con el COVID donde estamos captando y haciendo negocios podemos colaborar con las operaciones que aún están pendientes en las oficinas a los nuevos les recomiendo mucho eso pregunten busquen a los agentes antiguos oye ¿dónde ha sido que cerraste la última vez Pedro, Igor, Cristina Sandra Berardo preguntenles a los antiguos Jorge oye Jorge ¿dónde cerraste? ¿por qué? porque esto va a ser que tú también si tú sabes que estás eres vecino al distrito donde se están haciendo operaciones te vas a poner las pilas vas a captar y estos agentes nosotros ya teníamos una cartera de clientes interesados en buscar por eso es que yo hago esto yo trato de que los agentes nuevos capten porque tengo una base de compradores que están buscando me han quedado compradores de la Aurora me han quedado compradores del Surco me han quedado compradores de Jesús María Pueblo Libre si ustedes salen yo cada vez que me pidan voy a entrar a los oye Gaby este Cristina tengo un cliente tengo dos clientes interesados para esa propiedad que acabas de captar pero si no captas estás haciéndote jaraquiri solita estás sin poder tener las posoportunidades que te podrías dar de hecho desde el momento que entras a Redemax tienes miles de propiedades que puedes vender ya si sabes hacerlo yo conozco gente que han empezado y saben trabajar con compradores ofrezcamos ayuda a los agentes que están vendiendo y mostrando en oficina hay una visita juntos es el poder de la red deberíamos mostrar propiedades en alquiler para eso es más fácil que captemos en las zonas donde si estamos captando y haciendo negocios revisemos juntos lo que tenemos por alquilar a los nuevos recuerden que esto es muy puntual para los nuevos sirve mucho para todos pero los nuevos capten alquileres se lo juro o sea el que el propietario de un alquiler no es como el vendedor muchos me dicen no un alquiler es complicado al contrario el propietario de un alquiler ya alquiló antes entonces ya sabe de qué se trata pero no tiene las posibilidades o sea pone su cartel y cada día que pasa está perdiendo plata de hecho tú se lo puedes decir y si tú le explicas que en tu oficina ya se han hecho alquileres en esa zona uy te lo va a dar estás yendo en igualdad de condiciones él ya sabe lo que es un alquiler ya sabe lo que son agentes inmobiliarias y tú no estás yendo con alguien que tiene la pierna en alto porque está vendiendo su propiedad no simplemente lo está alquilando ofrece a poder ayudarlo además los contratos duran solo tres meses si no te alquilan tres meses listo se acabó el contrato cada semana nos ponemos una cota de captación cumplamosla juntos pero sobre todo con inteligencia y sinergia aprendamos a exclusivar y además las zonas donde sí están los negocios quiero alquilar pero quiero alquilar cerca de los hospitales cerca de los muertos eso hay que ver seamos automotivados somos responsables de nuestros negocios pero tenemos un gran respaldo de una excelente red de personas y negocios así como de la marca de Remas pensemos cada semana y sugiramos a los especialistas o responsables los que tenemos tiempo que nos gustaría tratar en oficina que nos gustaría tratar en oficina si prefieren todo el mes hablemos de exclusivas también podemos alternar ¿no? un taller al mes todo un día llamadas telefónicas role play aspectos técnicos ventas y marketing de hecho alguien lo mencionó yo también lo estaba sugiriendo pero alguien lo mencionó ayer creo que Eduardo dijo tenemos que hacer aunque sea por Zoom un role play hablar de aspectos técnicos ¿no? como ayer que conversamos de la documentación ¿no? y otros detalles más ¿no? ¿de qué se trata? un poder apostillado que ayer mencionaron y cosas por el estilo sugerir algún expositor aprendamos a negociar aprendamos a hacer el AMC ¿ya? de hecho en la oficina hay gente que sabe hacer un perfecto AMC casos reales de agentes cierres efectivos ahí podemos comentar también bueno yo creo que te parece interesante que todos debamos participar en nuestro proceso formativo como oficina acá debería estar en los micrófonos pero yo supongo que sí somos un equipo y como tal somos obligados a cumplir objetivos así como los agentes están obligados a cumplir con sus objetivos y sobre todo con ellos mismos los expertos los antiguos especialistas y blockers somos responsables que todos cumplan sus acciones y lleguen a sus objetivos cuenten con todos y todas las herramientas necesarias de hecho nos dan cada vez más ¿no? tenemos a ver tenemos la página lo que necesiten saber por favor no duden en consultarnos les vamos a ayudar por favor lamento mucho que no esté Cristina Katy Gina pero por ahí si está Gaby Charito les vamos a ayudar y también traer los mejores exponentes siempre supervisamos pero también nos preocupamos porque puedan cumplir con sus propias promesas tratemos de incluir a la familia acá al principio me miraban como loquito pero ya ahora saben de que lo que yo estoy haciendo es lo que me gusta es lo que me apasiona y lo que me está dando resultado ellos sienten nuestra frustración a veces pero también podemos contagiarle nuestra alegría de equipo de hecho me sorprendió a mi hijita hasta la estación de semana quería ser veterinario ahora me dice no, me gustaría aprender tu negocio eso da mucho gusto involucren a su familia todos somos líderes recordemos que si estamos acá es por todas las decisiones tomadas en nuestras vidas si yo estoy aquí sentado en este momento es por las decisiones que tomé durante mi vida recuerdo mucho y vuelvo a recalcar en marzo del año pasado estaba con mucho miedo yo era el que salía a hacer las compras de la casa era el que tenía que cuidar el que tenía que ver también en la casa de mi mamá pero dije hay que hacer algo distinto hay que hacer lo necesario para ir mejorando y tomé la decisión de hacer esto de acá de compartir de leer libros de ponerme en un curso de marketing de aprender temas de tecnología que de hecho me faltan mucho por aprender pero de verdad yo les digo si ustedes tienen un plan si tienen una meta de hecho a veces ni siquiera se van a dar cuenta pero si da mucho resultado quería compartir con ustedes esto de aquí que yo no ni siquiera me imaginé pero estoy seguro que fue debido a una decisión que tomé el año pasado cuando 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 vi lo que estaba pasando a nivel mundial y dije oye ahora tengo que hacer algo distinto bueno lo que estaba buscando básicamente era una presentación que hizo Gina donde nos puso Pedro top 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 de ventas ¿no? en cuestión dineraria y top operaciones Igor Calderón los que me conocen saben de que uy eso no yo siempre decía no eso cuando va a pasar en Remax ¿no? y pasó un día pasó pasó en el momento preciso porque es un momento en que yo estaba preguntándome uy ¿y ahora qué hago? se lo juro yo de gracias a Dios de estar todavía sano pero sano haciendo lo que me gusta sano explicando a los agentes nuevos para que cuando yo ya no esté los agentes nuevos hagan lo propio para los que vienen porque es así es así es la vida ¿no? dar paso y avanzar todas las decisiones tomadas en nuestras vidas nos llevaron hasta acá todas ellas nos llevaron hasta este punto desde el cual podemos crear nuestro propio rumbo ya desde que estamos en este equipo somos líderes ya hemos liderado nuestra familia nuestra casa nuestros trabajos anteriores y seguiremos con firmeza no dejemos que nadie nos diga lo contrario trate de desalentarnos ni siquiera una pandemia con mucho respeto a la pandemia ¿no? por el contrario seamos agentes de influencia en las personas una amplia sonrisa actitud y buena presencia nos abrirá las puertas hay muchas oportunidades un tipo de momento de captar es hablar de tu hoja de vida y ofrecer ser agente exclusivo de su propiedad a los clientes recalco esto que mencioné hace un momento si eres nuevo habla de tu hoja de vida habla de lo que has hecho durante tu vida porque la gente respeta eso va a decir ah caramba hizo lo que hizo hizo lo necesario está parado delante mío con toda la fortaleza que tiene y está decidido ayudarme entonces le voy a dar la oportunidad es así ese es un tip que también te quería compartir el liderazgo tiene sus reglas es un proceso es decir que dura toda la vida añade valor debemos añadirle valor así como al trabajo al equipo y a la familia hay que liderar no liderar no significa alzar la voz y porque yo alzo la voz más alto tengo la razón no necesariamente siempre hay que dar confianza las personas que te rodean y vendes redes sociales deben saber que busca hacer negocios con justicia y así confiar en tu palabra la regla del espejo las personas hacen y te tratan de acuerdo a lo que haces y no de lo que dices haz las cosas yo no sé hacer mucho caramba me tomo votos sobre el tiempo estoy mostrando estoy vendiendo de la gente ah caray quiero trabajar con él porque él todo el tiempo está haciendo lo que yo quiero hacer respeto aprendamos a respetar y seguir a quien respetamos así aprenderán también a seguirnos por ser más fuertes que solamente quejarnos y no buscar respeto no es muy recomendable el estar muy quejoso busquemos el respeto necesario el liderazgo tiene sus reglas situaciones un líder no permite que las cosas afecten su productividad la regla del movimiento este equivale a crecimiento más me muevo mi mercado más voy a crecer profesionalmente crecimiento masivo un líder sabe que necesita rodearse de más líderes lo que menos necesita son seguidores el motivo de hacer que todos participen es que salgan más y mejores y mejores y mejores agentes y esto va a hacer que todos crecen un crecimiento de rebaño como se dice ahora con el tema de las vacunas y la regla de la etapa tu liderazgo determina el crecimiento personal y de tu equipo por lo que la cadena más fuerte es tan débil como puede ser su eslabón más débil tenemos que capacitar a los agentes nuevos constantemente para que se sienta ese crecimiento y se perciba en todo el equipo como aumentamos nuestro liderazgo por medio de la repetición creemos nuestros propios hábitos todo el tiempo todo el tiempo si queremos captar llamar insistamos salgamos a captar bueno Igor ya me dijo un truco ya no necesito tener temor a la persona que le voy a llamar la voy a llamar y le voy a demostrar que voy a evaluarlo si quiero trabajar con él de hecho eso no le vas a decir en la entrevista pero cuando te pones delante de él ya no tienes miedo pero busca esa situación busca estar delante del dueño de la esquina del arco con Avenida La Paz ya busca pues busca estar en esa situación busca estar adelante del gerente de las clínicas San Pablo que te hace pedidos de casa para ahorita que están con el tema de la misa busca esas situaciones carácter querer estar en donde suceden las cosas no solo ser espectador de los procesos de otros ay que bueno yo lo aplaudo a él le va muy bien que de hecho es bueno pero todos queremos que tú también lo vivas y sientas en tu corazón esa adrenalina eso de negociar entre comprador y vendedor para llegar a un precio justo eso de estar en la notaría eso de ahí queremos que tú también lo vivas conocimiento este oficio nos orienta a tener que aprender técnicas soluciones y nuevas aplicaciones que hacen que seamos cada vez más profesionales experiencias vivamos todos los días nuevas y más experiencias inmobiliarias de esta forma tendremos mejor manejo de situaciones y oportunidades esa es la manera de manejar nuestro liderazgo y sobre todo aumentarlo todos podemos ser grandes líderes si solo empieza y enfócate en tu misión si tienes una misión tendrás un propósito puede ser captar tus primeras 15 propiedades exclusivas hoy día agarro todos los días lo escucho todos lo hacen entonces 15 propiedades exclusivas en este mes tenga un propósito y tendrás una imagen tenga una imagen y diseña tu estrategia igual la oficina te seguirá apoyando analiza tu estrategia como la estás llevando y vas a tener un plan sigue ese plan y vas a tener el éxito sea el que fuere lo vas a lograr pero todo empieza con tomar la decisión de tener tu misión nadie te lo va a dar te lo aseguro esta oficina no tiene managers que están atrás con un látigo diciéndote qué es lo que tienes que hacer pero tú mismo ponte una misión éxito en el lado hasta alcanzar el éxito debemos estar siempre apoyados en hacer lo que debemos con honestidad y en nuestros sueños muchos deseos y mucha persistencia y la fe que lo vamos a lograr haganlo con fe con pasión con ánimo que se sienta eso que todos están con esa animosidad ah bueno yo estoy llevando el curso no que se vea que se vea que tienes esa persistencia de hecho yo lo veo en todos ustedes por eso es que me animo a insistirles y no se olviden gracias y aquí se acabó cualquier que haga sugerencia comentario opinión les voy a agradecer mucho yo no sé cómo se se activan los micrófonos pero ojalá si Carlitos lo puede hacer gracias Igor te felicito porque terminaste justo a tiempo te aprendí claro ayer estaba corriendo pero más bien les doy las gracias a ustedes por esta oportunidad y hoy no te estabas matando y hoy no te estabas matando pero hoy estuviste no ayer estaba como un loco sí 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 ojalá les haya interesado de verdad que como les digo un tema que siempre debemos de tocar los powerpoint sí 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 yo lo voy a subir lo voy a subir